Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Dije, felicitarla por no sumar otro error a su pecado. Felicitarla por decidir tener a su hijo a pesar de las consecuencias y darle cariño, porque créeme, si no le das amor, el diablo llenará la vacante. Amigo, vence con el bien el mal. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.